Toma la ruta, ruta al aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos temas como democracia, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos, inclusión y cultura. Y arte también. Y pues bueno, estamos a 193 días, 20 horas y 22 minutos para que se realicen las elecciones del 2024, que serán el próximo 2 de junio de este mismo año del 2024. Hoy tenemos una invitada que viene a hablarnos sobre arte. Ella es Ana Gabriela Esparza López, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Ana Gabriela Esparza López, ella es nacida en Chihuahua, Chihuahua, el 15 de junio de 1990, es artista plástico, maestra, agente cultural y empresaria del estado. Con estudios de diseño de modas por el Instituto de diseño de modas Marcela Camarillo, en el año 2013, y licenciada en artes visuales por la Universidad Autónoma del estado de Chihuahua, con opción pintura. Su interés ha sido en las ramas de las humanidades desde pequeña, y ha participado en coros, orquestas, ballet, deportes, y sobre todo en el arte a la que se dedica actualmente, y pues ha dedicado su vida. Esto ha encaminado su profesión hasta lo que es en la actualidad. En 2015 fundó Gabriela Esparza Estudio, quien atiende y apoya a niños desde cuatro años en adelante, adolescentes, adultos y personas con capacidades especiales en las ramas de las artes plásticas, como son pintura, dibujo, dibujo digital, escultura y cerámica, así como también tiene el área de música. A principios del año 2021 creó y fundó Gabriela Esparza Atelier, es un taller de producción de arte y galería de arte en el estado de Chihuahua, llevando a profundidad su trabajo como artista, enfocada en su producción de obra propia, sin dejar de lado la producción también de obras decorativas, contando en la actualidad con seis exposiciones individuales en diferentes museos del estado y con más de 20 exposiciones colectivas dentro y fuera de la república. Bueno, pues tienes un currículum muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece mejor si platicamos, si nos platicas tú directamente sobre tu trayectoria? Primero me gustaría preguntarte cómo nació esta inquietud por el arte desde niña o cuándo tú descubriste esta vocación. Siempre, siempre, desde chiquita yo mis recuerdos fueron como súper artísticos, desde los deportes, ballet, música, coro, en sí, la clase de dibujo. En esos entonces no había como lo que tenemos ahorita en el estudio, eran como más clases individuales particulares, pero siempre me fui más inclinada a las humanidades. Entonces, el problema fue cuando llego a los 18 que no sabía qué quería hacer de mi vida y aquí que tenemos porra mi papá que me acompaña, él me decía, Gaby, ¿entro a una carrera de la UACH? O sea, y yo, administración gubernamental. O sea, gracias a Dios hasta ahorita no sé qué se hace en esa carrera, pero no me quedé y fue como el impulso para decir, es que no quiero esa parte. No era. No era. Y fue cuando yo empiezo a estudiar diseño de modas. Entonces, me empiezo a caminar, la verdad es que en cuanto empecé en la escuela de artes, de modas, como que algo hizo clic en mí, o sea, realmente sentí que todo lo que había hecho antes había sido para ese momento, ¿no? Entonces, empiezo con diseño de modas, pero aún así me faltaba algo, tenía que buscar algo más y es cuando llego a lo que era pintura. Y cuando pinté mi primer cuadro, o sea, realmente fue una impresión de sé pintar, o sea, ni siquiera sabía que sabía pintar. Había hecho dibujo, pero en el momento en que pinté un cuadro, fue cuando ahí todo empezó a tener sentido. Hago la carrera y la verdad es que desde muy chiquita empecé a trabajar, entonces busqué un trabajo que era fin a mi carrera y creo que eso es de los mejores consejos que podemos darle a los chicos de las carreras, buscar un trabajo que sea fin a tu carrera, ¿verdad? Entonces, eso me fue abriendo paso en la vida profesional, ir haciendo experiencia, hasta ir llegando pues a lo que tenemos el día de hoy. Que es una escuela y precisamente, bueno, yo no sé si tú así lo piensas, pero ahorita, pues como me lo decías, ¿no? El estudiar artes no era tan accesible, ¿no? Pues tenías que buscarle, la información no llegaba o no fluía tan fácil como ahora, ¿no? Y precisamente, pues, escuelas como las que tú tienes, pues pueden provocar que las personas, pues, se acerquen más al arte y digan, ah, pues aquí es, ¿no? O sea, tú lo tuviste que descubrir de otra forma, ¿no? Que también es válido y es bonito, pero pues qué mejor que tener, si dices, tú tengo esta inquietud y los padres que ya lo ven, encaminar a los pequeños, pequeñas, desde temprana edad a estos talleres. Sí, de hecho, ya en ese momento mi meta final sería tener una escuela primaria artística, porque en el transcurso del estudio, bueno, aceptamos a niños desde cuatro años y nos hemos dado cuenta que desde chiquitos los niños ya muestran muchos rasgos de sus habilidades y ya muchos niños nos dicen, maestra, quiero ser pintor de grande, o a lo mejor no pintor, quiero ser arquitecto, quiero ser diseñador, porque al fin y al cabo las humanidades son muy grandes, no nada más arte. Entonces, creo firmemente que con el estudio, con la escuela, le estamos ahorrando mucho tiempo a las nuevas generaciones. Hoy tenemos chicos que están saliendo de la prepa y que hicieron un examen para entrar a la universidad, a la facultad de artes. Tenemos ahí un tema con una chica que pues tiene discapacidad auditiva y ella me dice la mamá, Gaby, Laura quiere entrar a la carrera de artes. Entonces yo le decía, señora, si quieren, o sea, porque si me dicen que sí, le vamos a hacer la lucha. Entonces, lamentablemente ella hace el examen, pero el Ceneval no está adecuado para una persona con discapacidad. Entonces no es aceptada. Y ahorita estamos como en este proceso de con rectoría, de ver que realmente sean unos exámenes adecuados para estas personas con discapacidad. Que la UACH, la universidad, se abra también a estas personas que tienen la capacidad, que tienen el interés y que al fin y al cabo también puede ser un método de vida. Entonces, pues es muy satisfactorio, primero pues que desde chiquitos vayan encaminados y pues abrir estas puertas a las personas con discapacidades. Claro, y fíjate que tocas un tema que no tocamos, que a veces no nos gusta meternos en esos temas de la discapacidad, que pues hay muchas personas con discapacidad y con mucho talento y por una cosa como esta que no tienen el acceso correcto a un examen, que no saben, pues que no están en el mismo, no es piso parejo para todos. O sea, no es lo mismo una persona que no ve o que no escucha a una persona que puede tener todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es promover todas estas capacidades de las personas y también a la par, pues apoyar, ¿no? Para que se abran también los caminos para que puedan acceder a la educación y también a la vida laboral. Claro, incluso en este recorrido nos dimos cuenta que hay una fundación, no tengo ahorita el nombre exacto, pero ellos hacen convenio con la UACH y dentro de este convenio ellos aportan los intérpretes para que el alumno pueda estar acompañado durante toda la carrera, pues de estos ciertos acompañantes que ellos necesitan, ¿no? Porque pues no cualquiera sabe hablar en señas de lenguas mexicanas. Entonces, es información que mucha gente no tiene, pero creo que sí debemos empezar a trabajar desde lo primerito que es el Ceneval, ¿no? Entonces, estamos en este proceso, tenemos a la hora que tiene discapacidad auditiva, tenemos niños con síndrome de Down, tenemos niños con autismo, entonces estamos impulsando todos estos grupos, pues especiales, ¿no? Que creo firmemente que realmente pueden vivir del arte. Claro, como cualquier persona, ¿no? Así es. ¿Y cómo empezó? Porque digo, ahorita se dice fácil decir, ah, tengo una escuela de arte, ¿no? Pero pues es, yo me imagino un trabajo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, dedicación, dinero, todo. ¿Cómo empezó este, esta aventura, digamos, de crear la escuela? Cuando me invitan a hacer conferencias o pláticas, les digo, soy la persona menos indicada, hice todo al revés. O sea, yo empecé con dos. No siganme todo. O bueno, síganlo porque igual ya les voy a ahorrar mucho tiempo. Pero la verdad es que empecé con dos mesas, cuatro sillas. No tenía idea de que quería tener una escuela. Realmente creo que fue una inspiración. Empiezo con un curso de verano, la gente se quiere quedar. Empiezo a dar clases y empieza a llegar la gente. En el momento en el que ya estos alumnos tienen un determinado tiempo y hicieron todo lo de pintura, bueno, ahora qué genero para que se queden, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya viste todo lo de pintura, pero ¿qué te parece dibujo? ¿Y qué te parece escultura? ¿Qué te parece foto? Entonces, también el público y los alumnos te van impulsando a que vayas creciendo, ¿no? Ahorita acabamos de abrir la parte de cerámica. Algo también que hemos hecho desde hace seis años es que, bueno, para mí siempre fue muy importante que los alumnos se expusieran en los museos. Uno, para que tengan el hábito de exponer, conozcan los museos y que el público también conozcan los museos que tenemos en el estado, ¿no? Pero surgió una idea de, en el Día del Niño, hacer una exposición a beneficio de alguna fundación del estado. Entonces, tenemos aproximadamente siete años haciendo todos los días del niño, a excepción de pandemia, ¿verdad? Una exposición donde los alumnos ponen a la venta su obra y todo el dinero recabado para fundaciones del estado. Hemos apoyado a niños con autismo, con diabetes tipo 1, casas hogares, casas hogares de niños con discapacidades. Entonces, la verdad es que ha sido, yo creo que, aunque se escuche muy romántico, pero creo que es un negocio de Dios, creo que ha puesto mucha inspiración. Es un negocio que es para la gente de Chihuahua, para los niños de Chihuahua, para el público de Chihuahua y la verdad es que la gente cree en eso, ¿no? Y por eso están con nosotros. Ahorita tenemos más de 250 alumnos. Es mucho. Muchísimo. Y es mucho trabajo y la verdad es que le digo a mi mamá que trabaja conmigo, le digo, si supiera en la que me iba a meter, no me hubiera metido. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya entré, ya. Sí, ya estamos en el ruedo y estamos encantados de que la gente nos siga apoyando, que nos sigan invitando. Yo les digo a los museos, invítenos, en verdad, o sea, es mucha la gente que nos apoya. Ahora estuvimos en Casa Redonda y tuvimos un público de 750 personas, ¿no? Entonces necesitamos que la gente del Estado conozca los museos, que conozca las actividades culturales, que consuma arte. Y que conozca sus artistas. Los artistas, tanto los ya consagrados como los emergentes, ¿no? Exacto. Y pues que apoyamos al fin y al cabo al arte local, ¿no? Que pues ahí es donde entra también la parte de la galería. Mucho tiempo pinté por mi cuenta, vendía, pero es importante que los artistas tengan sus espacios donde la gente vaya y consuma su obra, ¿no? Yo pienso mucho en los doctores, cuando salen lo primero es en un hospital o en un consultorio. Entonces, ¿por qué los artistas no tenemos ese espacio donde la gente te conozca a profundidad? Claro. Oye, y bueno, también pues bueno para, como dicen, ¿no? Lo que es tuyo es tuyo y tú dices, bueno, a mí se me dio. Pero pues bueno, muchos artistas pues tienen mucho talento y saben plasmar en cuadros, en esculturas, en música, en danza, en lo que sea, ¿no? Pero a la hora de enseñar ese talento o de transmitirlo, ya no tienen esa capacidad, ¿no? ¿Cómo fue el tener ese talento pero poder transmitirlo? ¿Cómo se dio esta combinación? Creo que... Ser maestra y ser artista. Claro, creo que es de las observaciones que yo he tenido siempre para mi facultad, ¿no? Y que lo hago con todo el amor y todo el respeto. Creo que muchas veces las carreras están enfocadas a que seamos buenos artistas, ¿no? O sea, buen pintor, buen dibujante, pero ¿y luego? O sea, ¿de qué sirve ser tan bueno y no saber tabular una obra, vender una obra, conocer gente? O sea, todo es importante. Entonces, nosotros por eso hacemos tanto hincapié en el estudio desde los niños, que presenten su obra, que aprendan a sacar precios, que aprendan a vender su obra, presentar su obra, porque no es nada más ser buen artista, ¿no? Hay que aprender a conocer gente. Yo la verdad es que antes no invitaba, por ejemplo, las exposiciones no invitaba a nadie. Yo decía con mis papás, con los alumnos, hasta que me dijeron, Gaby, tienes que empezar a invitar a la gente, claro. Y fue con el punto en que dije, tengo que empezar a aprender a ser empresaria, a ser emprendedora. Entonces, tuve que aprenderme, bueno, aprender contabilidad, aprender administración. Entonces, creo que es un conjunto, no nos podemos enfocar nada más en ser buenos artistas, buenos músicos, ¿no? Oye, y ya hablando, ya más de lo que realizas, del arte que tú realizas, ¿cómo definirías tú tu técnica o el arte que tú expresas? Yo siempre he estado enfocado, me gusta mucho la figura humana, pinto en óleo, y toda mi obra personal, a diferencia de la obra que trabajo como decorativa, mi obra personal está enfocada siempre en testimonios, ¿no? En vivencias de personas del estado de Chihuahua. Tengo Renacer de las Cenizas, que son testimonios de mujeres del estado que vivieron duelos o pérdidas durante toda su vida, ¿no? Entonces, después viene Flores en tiempos de guerra, que son mujeres que han atravesado los duelos y esa es la parte del empoderamiento. Entonces, eso me gusta, me gusta platicar los testimonios de la gente, me gusta que el espectador tenga un vínculo con la obra, que no sea nada más como la obra decorativa, vaya, ¿no? La obra decorativa se hace para adornar un espacio, para encalidecer, para llenar alguna pared, ¿no? Pero es algo como más superficial. En cambio, en mi obra personal me gusta que sea penetrante, que sea de gente de aquí de Chihuahua, porque pues al fin y al cabo somos una sociedad y todo eso nos va enriqueciendo como personas. Claro, y bueno, ahorita me comentas que veo pues que las mujeres son un tema que a ti te llama la atención, no se te preocupa, te gusta compartirlo, ¿no? Sí. ¿Por qué? La verdad es que en mi proceso no he tenido a alguien que me vaya como enseñando o encaminando. Bueno, primero en mi familia no había muchos empresarios o de negocios, entonces al fin y al cabo no tenía alguien que me dijera, oye, por aquí o por acá, ¿no? Entonces, y al momento de ahorita ser la escuela más grande de arte en el estado, no tengo a alguien que me vaya adelante como pauta, ¿no? O sea, a lo mejor el que va delante de mí es la huach, pero pues no somos iguales, ¿no? Al fin y al que vas a una universidad. Entonces, ha sido un camino muy bonito, ha sido un camino muy duro, pero también ha sido como esta parte de reconocerme como mujer, ¿no? Reconocer que tenemos las capacidades, que tenemos las habilidades, que tenemos las fortalezas para hacer un negocio, ¿no? Al fin y al cabo, pues en mi enseñanza de mi infancia a mí nunca se me dijo, ¿sabes qué? Como tú como mujer puedes tener tu casa o puedes tener tu negocio, ¿no? Entonces creo que somos la generación que estamos cambiando los hábitos, cambiando los procesos y pues al fin y al cabo me tocó ser de cierta manera un poquito a un punta de lanza y por eso me gusta apoyar a las mujeres, me gusta hacer un poquito el escalón para que las demás tengan ese comienzo un poquito más fácil. Ok. Bueno, y para las personas que nos están escuchando, si nos pudieras compartir, pues los datos de la escuela y del taller, que es el mismo espacio, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, pues tenemos la parte de la galería donde hago tanto obra decorativa como mi proyecto personal. Estamos ubicados en División del Norte, 303 en San Felipe, Parque de San Felipe y también tenemos pues lo que es el estudio, que como les platicábamos abarcamos la parte de arte, la parte de música y pues aceptamos a niños desde 4 años hasta adultos, personas con capacidades especiales, no, ustedes más las discapacidades, creo que tienen capacidades especiales, ¿no? Que hay que proyectarlas, también ubicados también en Avenida San Felipe, perdón, División del Norte en San Felipe. Ah, entonces aquí, ¿y redes sociales? Sí, bueno, la galería es Gabriela Esparza Telier en Instagram y Facebook y el del estudio es Gabriela Esparza Estudio, Enseñanza y Práctica de Arte. Muy bien. Y bueno, un mensaje, a veces los padres, bueno, los hijos, ellos les piden a los papás que les lleven a este tipo de talleres, ¿no? Y muchas veces, digo, ya se está abriendo más el gusto por las artes y ya se le está dando como más cabida a que también es parte de la educación, pero por mucho tiempo se vio como algo que, ay no, o sea, cómo te pones a estudiar esas cosas, ¿no? Es más importante administración de empresas, medicina, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería el consejo para los padres que pues todavía están renuentes para que sus hijas y sus hijos estudien arte, ¿no? Porque muchas veces también hasta en la universidad, ¿no? Dicen, ¿cómo vas a estudiar arte? ¿Cómo vas a estudiar? Es una pérdida, ¿no? Claro. De tiempo. Sí. De hecho, yo me he dado cuenta que en Bellas Artes hay muchos ingenieros, médicos, gente que tiene primero otra carrera y como es como esta parte de papá, ya cumplí con lo que tú querías, mamá. Ahora esto es lo que yo quiero. Ahora esto es lo que yo quiero. Y de verdad es una cantidad de médicos, ingenieros, de todo tipo de profesiones y la verdad es que es gente que es muy buena en lo que hace. ¿Qué mejor ejemplo? Como este video que vi en Facebook donde, no sé si lo han visto, es un partido de fútbol y está una niña rubia y le ponen a pegarle la pelota. No, hombre, pobre, ni le atina. Pero ella es súper feliz de no atinarle y se ha echado como dos o tres maromas y eso a mí me demostró que todos tenemos la capacidad de brillar en el lugar en el que tenemos que estar. O sea, papá, si tu hijo puede leer todo el tiempo, puede leer de historia, puede pintar todo el tiempo, dibujar, deportes, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que las carreras son lo que más genera. Pero si hago lo que a mí me gusta, obviamente me va a generar. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer con gusto, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar con los papás en trabajar la perspectiva de las carreras y pues apoyar los talentos, todos tenemos la capacidad de brillar en el lugar en el que tenemos que estar. Y muchos talentos se pierden precisamente por eso, ¿no? Por no trabajarlos. Y yo creo que fíjate que ya para cerrar, en pandemia tuvimos la oportunidad, mucha gente se dieron cuenta que empezó a cocinar, que empezó a hacer manualidades, a pintar, como que fue tiempo que tuvimos para explorar estos hábitos, estas habilidades que no… Y para descubrir nuestros talentos. Claro. Es más, a veces hasta para descubrir realmente qué es lo que nos gusta. Claro. Que no lo sabíamos. Sí. Entonces, pues hay que poner ojo en esas cosas, ¿no? Necesitamos niños felices, necesitamos generaciones felices. ¿Y qué es lo que te hace feliz? Pues hacer lo que más te gusta, ¿no? Entonces, pues los invito a que apoyen a sus hijos. Y verán que todo va a ir mejorando para las artes. No, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia y ojalá que, pues bueno, haya más gente que se acerque a la escuela y también a las exposiciones que tienen ustedes, porque pues siempre el arte siempre construye. Y enriquece totalmente. Muchas gracias. Esto es Ruta al Aire. Vamos a un corte. Ya se encuentran instaladas las 67 asambleas municipales, integradas por ciudadanas y ciudadanos que realizarán los trabajos de organización y seguimiento del proceso electoral local 2023-2024 en todo el Estado. La totalidad de las asambleas celebraron su primera sesión en sus respectivos recintos y se les tomó protesta a las y los integrantes de los órganos municipales, es decir, consejerías y representantes de los diferentes partidos locales. Nosotros confiamos en las personas que están sentadas aquí con nosotros el día de hoy, porque de su valoración curricular, porque de sus entrevistas, advertimos que son personas que se van a conducir de manera íntegra, como ya lo dije anteriormente, pero que además que van a cumplir con lo único que les estamos pidiendo que hagan, que es este compromiso de conducirse apegados a todos los principios que rigen a la materia electoral. Las personas que conforman las diferentes asambleas municipales se comprometen a pegarse a los principios del Instituto, que son certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Además, tienen la responsabilidad de vigilar que el proceso electoral y la jornada comercial del próximo 2 de junio transcurran en paz, seguridad y certeza. ¡Sigue la ruta! ¡Ruta Express! Toma la ruta, ruta al aire. Ya estamos de vuelta en Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, y se encuentra ya el invitado de este segmento, él es José Hernández, es consejero universitario recién electo, estrenado como consejero universitario. Bienvenido. Gracias, Rolando, muchas, muchas gracias, es un gusto saludarte, siempre muy contento de vernos, de que tengas aquí los espacios abiertos y sobre todo abra los micrófonos aquí para los chavos que andamos movidones participando, siempre un gusto saludarte. No, igualmente para mí es un gusto saludarte porque siempre, pues, ya lo dijiste, ¿no?, siempre andas, pues, muy movido, siempre andas participando en asuntos ciudadanos y, pues, bueno, precisamente eso es lo que, pues, nos interesa a nosotros como instituto y, pues, también que es algo, un ganar-ganar para la ciudadanía, ¿no?, el que la juventud pueda involucrarse en los asuntos públicos y participe, participe. Claro. Y hablando de participación, pues, se acaban de, recientemente se hicieron unas elecciones en la facultad de Derecho, donde tú resultaste consejero universitario. Así es. Entonces, explícanos cómo fue este proceso de elecciones en esta facultad, también muy, muy importante para la UASH. Oye, pues, bien emocionado, bien entusiasmado, sobre todo por el proyecto que enarbolamos ahí entre amigos, compañeros de clase, compañeros estudiantes. Decidimos un día competir, levantar la mano. Bueno, la verdad es que fue, las campañas siempre son así como muy, muy emotivas, con mucha energía, y era lo que nos motivaba día con día, sobre todo los, y en mi punto de vista, los compañeros que me rodeaban, que me decían, oye, es que tú puedes, tú puedes echarle ganas, no te rindas, ándale, echarle ganas, echarle ganas, y vamos, vamos, vamos todos juntos, sé que podemos trabajar algo bien fregón. Levantaba mucho, mucho el ánimo. Fíjate que el día jueves, el jueves 9 de noviembre, aquí en la Facultad de Derecho se llevaron a cabo las elecciones para escoger a nuestros representantes estudiantiles, los cuales, como Facultad de Derecho, nos toca escoger a tres consejeros técnicos, y nos toca escoger a dos consejeros universitarios, donde, pues ese mismo día, el jueves, la historia estuvo de nuestro lado, y 303 compañeros decidieron confiar en nuestro proyecto, y a los que aún todavía nos falta ahí como convencerles, pues sobre todo asegurarles que en algún punto lo haremos, decidimos enargular un proyecto de causa, sobre todo de trabajo, y de resultados, porque principalmente le agarramos mucho cariño aquí a la escuela, le agarramos cariño a las aulas, a los licenciados, a los directivos, es una época bien bonita, la época universitaria, yo creo que todos nos acordamos de nuestra universidad, de dónde estudiamos, cómo nos la pasamos a nuestros amigos, entonces, principalmente fue eso lo que nos llevó a competir, el realmente hacer algo que se queda a la posteridad, y que los compañeros de nuestra generación, al ratito ya que se gradúen, digan, oye, pues es que yo recuerdo la universidad como una época bien bonita, y que realmente eso haya nacido de parte de la labor de los representantes, de verdad, de sobre todo proteger, ayudar, trabajar en el tema del compañerismo estudiantil, y sobre todo que entre amigos, entre compañeros nos vayamos echando la mano un poco más. Y pues también el reforzar esos valores de la democracia, de la participación ciudadana, bueno, yo que trabajo en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, pues me emociona mucho que se hagan este tipo de elecciones en las escuelas, porque pues eso va preparando a las y los estudiantes a que participen en las elecciones de su país y de su comunidad. Es un ejercicio que también pues nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Pues el elegir, pues yo creo que para todos es muy importante, porque depende mucho, ¿no? En este caso, en una facultad como Derecho, el elegir bien o el elegir mal, pues trae consecuencias. Claro. Y pues eso ya lo vemos en el, viéndonos a lo local o a lo nacional, pues también, elegir bien o elegir mal, es este, es elegir nuestro futuro. Claro. ¿Cómo se desarrollaron estas elecciones? Sobre todo, platícame el uso de las urnas electrónicas. ¿Cómo viste tú este, la implementación de estas urnas para el desarrollo de las elecciones que ustedes tuvieron? Oye, pues bien fregón, bien fregón por el tema de que son urnas electrónicas, precisamente lo que comentabas ahorita, el tema de la participación y realmente ejercer nuestro derecho al voto, al sufragio, es un tema que inclusive un licenciado nos comentaba en clase, nos dijo que nos dejaba salir temprano con el compromiso de ir a votar. Entonces, partiendo de ahí como de esa cultura que tenemos que, que se viene trabajando desde desde hace muchísimo tiempo, pero que aún falta como que darle así, sobre todo que el ciudadano, el estudiante realmente confíe en estos mismos ejercicios democráticos. El tema va en un hecho de, creo que hasta lo decía Aristóteles, de que no votar y no hacer válido el uso del sufragio, es negar tu naturaleza como ser humano. Entonces, es bien importante todo esto de participar, no quedarse atrás, no quedarse como que en la abstención, no quedarse en el tema de la apatía. No dejar que otras personas puedan por ti. Sí, claro, porque si no otros más van a decidir y tú no vas a tener como la oportunidad de expresarte o realmente de manifestar tu intención de voto. Entonces, parte de eso, dejar un poco la queja y tomar la acción y estos pequeños ejercicios a gran escala se van manifestando en elecciones constitucionales, como por decir ahora, si no me equivoco, en el día de ayer, este fin de semana, creo que ya empezaron las campañas para presidentes de la República y luego ya después vienen que las de los alcaldes, diputados y todo es un ejercicio que nació aquí de chiquito. Y de aquí para adelante vamos a estar inmersos en las elecciones, no se va a hablar de otra cosa. Por supuesto, entonces este fue un buen ejercicio para los alumnos que estamos aquí en la Facultad de Derecho de realmente sí hacer válida esta cultura del voto. El instituto nos apoya como institución pública al echarnos la mano capacitando a la gente para que puedan hacer uso de las urnas electrónicas y sobre todo de cómo se va a llevar a cabo esta jornada electoral. Nos registramos, sale la convocatoria, especifican un cierto periodo para el registro de las fórmulas que deseen contender, te registras y luego ya después te dan un par de días hasta que inicia la campaña, los cuales transcurren unos tres, cuatro días de campaña, luego hay un debate que suben todos los candidatos y presentan sus propuestas, hacen presentación personal de quiénes son, qué quieren hacer, por qué están ahí y luego ya al día siguiente se lleva a cabo la jornada electoral que dura más o menos un transcurso de 8 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde y luego ya a las 7 de la noche que terminan de contar los votos que si no me equivoco, corréjeme si me equivoco, Orlando, estas mismas urnas electrónicas al momento de que terminas como si emitieran un ticket que ya presenta los mismos resultados, ya no hay como que tanto. Es inmediato. Entonces eso es muy práctico y es muy funcional porque, no hombre, pues venimos de una cultura donde no, que inflaron que las urnas, que inflaron que esto, que el otro. Y aquí no hay forma. Y aquí no hay forma porque la misma maquinita te da el resultado, la misma maquinita te expresa todo lo que los alumnos decidieron. Entonces ya una vez que hacen el contrato ahí de los tickets y todo, ponen las ilustraciones ahí en la pantalla, en el lobby de la facultad y ahí es donde tenemos la oportunidad de conocer en dónde terminó nuestro voto. Oye, precisamente hablando de esa confianza o esa desconfianza que se puede tener hacia las elecciones porque todavía nos sigue atormentando ese fantasma del fraude, de que mucha gente todavía piensa que hay fraudes, ¿no? O sea, y yo creo que a lo mejor las personas jóvenes pues no tienen tanta información sobre lo que pasaba antes, pues igual tampoco están aprendiendo lo que pasa hoy, ¿no? Pero se habla mucho de que los jóvenes no participan en las elecciones precisamente por esa desconfianza. Sin embargo, pues también hay mecanismos para que esa desconfianza pueda bajar, ¿no? Porque precisamente pues como ciudadanas y como ciudadanos podemos ser observadores electorales, ¿no? Y a veces creemos que nada más es voy a votar y ya cumplí, pero pues la participación no termina ahí porque puedes tú decir, bueno, yo tengo desconfianza de que mi voto se está ejerciendo mal, entonces yo observo y hay la opción de observar las elecciones, ¿no? Pero también hay la opción de vigilar el actuar de aquellas personas que fueron electas. Entonces, ¿cómo ves tú todo este panorama? ¿Qué piensa la juventud? ¿O desde tu punto de vista hay más desconfianza, hay menos desconfianza en estos procesos, así en general? Yo creo que en general siempre ha existido una cierta desconfianza, pero hablando desde un punto de vista reciente, desde mi perspectiva, fíjate, hasta lo veíamos en clase, temas de mecanismos de participación ciudadana, ya hablaban en Grecia acerca de estos temas como el plebiscito y ahora que se está manifestando hoy en día, quieren por decir en el municipio, temas como el plebiscito, el presupuesto participativo, son mecanismos que incentivan la participación ciudadana para que estos mismos puedan tomar decisiones dentro del organismo público. Entonces está ahí un fregón porque sí existe una desconfianza de que, híjole, es que yo vi una nota de este que era ratero, que se robó tal, que compró esto, que compró aquello. Y te desanima. Y te desanima, dices, híjole, pero es que ya había los cuatro o tres candidatos que andan ahí figurando y ninguno me llena. No, no voy a ir a votar. Va, ok, esa es una. Pero ya de repente ves un presupuesto participativo que vives en el distrito 16, por decirlo de algún modo, que si no me equivoco hay un proyecto para rehabilitar aquí el espacio que lleva el campus de ciencias políticas, derecho y otro más para que tengan áreas para las personas con discapacidad, iluminación y reducir la inseguridad. Pues ya de repente como estudiante ves cosas así y dices, oye, esto está chido, vale la pena. Y vale la pena promoverlo. Vale la pena promoverlo porque esto me va a beneficiar a mí. Entonces ya te vas dando cuenta de que, ah, pero sí quizás los representantes como que ahorita no me hacen tanto clic, pero puedo ir participando de esta forma y me voy desenvolviendo y voy conociendo cómo está todo el show y luego ya vas participando, vas adentrándote, vas entrándole y luego ya de repente dices, oye, ¿sabes qué? Pero es que a lo mejor no me gusta este, este, este y este. Va, pues entonces si no me gusta lo que ellos hacen, ¿por qué no empiezo yo a proponer? ¿Por qué no empiezo yo a levantar la mano? ¿Por qué no empiezo yo a expresarme? Entonces va un poquito encaminado por ese estilo y luego ya de repente supongamos, que ya ves a una persona que dice, yo estuve participando en estos temas, en este presupuesto, en este ejercicio, en esto, y ya de repente como que te va agarrando confianza, vas haciendo un poco clic. Yo creo es eso, principalmente que vamos a derrotar a esa desconfianza cuando nos demos cuenta de que los candidatos no son candidatos, son seres humanos, son personas, no hay que separarnos total, no hay que separarse de la gente que somos, pues todos, que somos todos nosotros, la verdad, entonces cuando nosotros veamos que los dirigentes, las personas que andan ahí en los espacios públicos, en los escaños, en las curules, que realmente se parecen a nosotros, realmente tienen las mismas necesidades que nosotros, realmente les duele lo mismo que nosotros, ahí esa desconfianza va a desaparecer, porque realmente estamos escogiendo a personas que tienen empatía por lo que nos pasa día con día, entonces yo creo que esa es una forma de ir ganándole esa desconfianza, empezar a participar en lo pequeñito para ir como que desenvolviéndonos en lo grande. Claro, y ahorita tocas un tema muy importante que es la participación ciudadana, a partir de que en el 2018 se creó esta ley de participación ciudadana del estado de Chihuahua, pues ya tenemos estos mecanismos de los que nos comentas, ¿no? Plebiscitos, referéndums, revocación de mandato, presupuestos participativos, consultas, que también son una forma de obligar a las autoridades a que hagan su trabajo. A hacer su jale, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, con un presupuesto participativo, pues no hay forma de que no lo haga, porque te pueden prometer en campaña muchas cosas, pero si ya está etiquetado en un presupuesto participativo que nació de la misma comunidad, pues ya lo tienen que hacer. Y eso es, para mí, un triunfo de la ciudadanía, esta ley. Y ahora también, uno de los beneficios, o bueno, de lo positivo del presupuesto participativo, es que están compitiendo propuestas ciudadanas, ¿no? Ahorita tú ya me dijiste algunas, pero a lo mejor otro ciudadano dijo, ¿no? Este, a mí, yo creo que es más importante que haya un parque, o que haya un servicio o pavimento en esta calle. Entonces, ahí ya no están compitiendo políticos, sino ideas ciudadanas. Así es. Y hablando de participación, bueno, pues tú has participado mucho en lo que es hacer ciudadanía. Precisamente, pues yo te conocí cuando estabas, cuando formabas parte del Cabildo Joven. ¿Cómo fue esta experiencia? Porque también luego vemos al Cabildo y lo vemos como muy arriba, ¿no? O vemos el Congreso y también, ah, los diputados, diputadas, regidoras, regidores toman decisiones. Tú que ya estuviste en un Cabildo y que viste cómo, pues cómo está todo, ¿cuál fue tu experiencia? Oye, pues ya yo vio que habrá sido dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve. Fue antes de pandemia, ¿verdad? Fue antes de pandemia. Poquito antes. Poquito antes. Yo creo que ya vamos para la pandemia. Órale. No, pues mira, son experiencias que yo las definiría como únicas, increíbles, porque mira, es precisamente eso que te comentaba, que de repente como jóvenes no nos llenan el ojo los dirigentes, los que aspiran a representarnos. Y es ahí donde nace como que esa espinita de, bueno, ¿por qué no lo intento yo? ¿Por qué no me muevo yo? ¿Por qué no empiezo a participar yo? Y luego ya te das cuenta que existen estos espacios como el Cabildo, como el Parlamento Juvenil, como el Consejo Estatal de la Juventud, que ahorita pues he tenido la oportunidad de participar en los tres. Y una retroalimentación que me llevo es más que nada encaminado al hecho de que rápido pasa el tiempo y que cuando menos piensas, un día estuviste participando como joven y ya de repente las cosas pueden cambiar y puedes estar ahí representándonos ahora sí que como diputado, como un regidor, ahora sí que como un director, un subdirector de gobierno del estado. Entonces, pues sí, son pequeñitos así sueños o pequeñitas como que iniciativas o que das un pasito, pero que realmente dices, es que sí se puede, los sueños sí se pueden cumplir, todo, todo es posible, hay que echarle ganas, hay que comprometerse sobre todo con concretar una vocación política de servir, servir a la comunidad y sobre todo de realmente estar apoyando a los unos a los otros. Creo que es eso, principalmente el concretar una vocación política, aparte del hecho de entender que venimos a servir, no a servirnos y que realmente estamos aquí para poder enarbolar las causas y las voces de la comunidad. Entonces, tuve hace poquito, que será como un mes, participé en el parlamento de aquí del congreso, también tuvimos ahí la oportunidad de ocupar un curul y también ahora en el Consejo Estatal de la Juventud, que es un programa ahí de gobierno del estado, del Instituto Chihuahuense de la Juventud y conoces a un montón de amigos, de jóvenes, de amigos, amigas de otros municipios, que te comparten su visión, que te comparten sus ganas, lo que ellos están percibiendo, lo que ellos escuchan. No, es que en el municipio hay esta problemática, en mi municipio hay otra, por decir, conozco compañeros que son de Madera, Camargo, Delicia, Asparral y cada ciudad es un mundo, ahora sí que por más chiquito que pensemos que no, cada ciudad es un mundo, cada ciudad tiene sus rollo, sus disyuntivas, sus problemáticas y está bien padre eso porque de repente nos topamos ahí teniendo 23, 24 años y al ratito ya tenemos 28, 29 y que uno ya juega acá en tal lugar, que uno trabaja en cierta dependencia, que uno está, no sé, en el congreso. Entonces, es bien bonito ver ese crecimiento de que un día conociste a este chavo y te dijo, ¿sabes qué? ¿sabes qué? A mí me hizo mucho ruido que no me apoyaran ahí con el pavimento de mi calle, pero ahora yo me voy a comprometer a echarle ganas y pavimentar esa calle como el lugar y que de repente lleguen y te digan, ¿sabes qué lo logré? Y yo creo que son cositas así que te inspiran como joven a decir, va, pues vamos a echarle ganas y a comprometernos con esto. Claro, pero también en este camino hay un factor muy determinante, ¿no? Que es la disciplina y la constancia y es algo que, bueno, yo he visto que tú haces, que pues pues te has planteado yo creo el, el, bueno, yo me imagino. Claro. El, el, el ser disciplinado con, con, con este compromiso que, que, que tú tienes ahora, ahora como consejero universitario y pues eso te ha llevado a involucrarte en muchas más cosas, por ejemplo, has participado con, con nosotros en, en la revista Ruta Ciudadana con artículos y también publicas en otros espacios, ¿no? Esta, esta herramienta de escribir y de, y de llevar tus ideas a medios de información y a otras personas que lo pueden leer, ¿cómo, cómo ha sido la experiencia que, qué tan enriquecedor es para ti? Ay, no tienes idea, la verdad es que es como un sueño para mí todo eso, mira, yo vengo de una familia, mis papás son maestros profesores, toda, toda la vida, mi, 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 mi abuelito también y mi hermano mayor también, entonces vengo de una familia de docentes, de amantes de dar cátedra dentro de las aulas y mi hermano mediano Harry también estuvo aquí en la universidad, también fue consejero universitario por la facultad de Derecho, entonces vengo de una familia en donde la cultura del trabajo, el esfuerzo y la disciplina siempre ha rendido frutos y crecí con eso y ya de, desde muy pequeño, fíjate, ya desde muy pequeño tenía como que esa, esa iniciativa de escribir porque me gustaba muchísimo, yo veía como otros compañeros de repente batallaban así que para hacer un resumen o una investigación así y yo me levantaba en cinco o diez minutos y se me hacía bien chido todo eso porque realmente lo que pensaba, ya lo escribía de repente, sino que, y esta es una anécdota así bien rápida, bien flash, me acuerdo cuando estaba en el, en el bachilleros, yo estuve en el Covacho 3, fíjate que una vez el maestro de literatura dijo así enfrente de todo el salón que había un muy buen escritor dentro del, dentro del salón y dijo ese escritor se llama José, José eres tú José y fíjate lo que, lo que son las cosas, cuando dijo mi nombre yo volteé a todo el salón y yo pensaba, fíjate que me iban a felicitar, aplaudir o algo así, pero en lugar de eso no había ni una sola persona que no estuviera riendo de mí, entonces ya fue un tramo así muy desuperado, la verdad ya quedó en el pasado, pero pues fíjate que esa clase de cositas como que para que también hagamos conciencia ahí en casa, sobre todo en las escuelas de, pues tú nunca sabes a lo mejor que daño le estás causando al otro compañero, entonces claro que cuando me di cuenta que todo el mundo se reía de mí pues como que me metí a la nevera un ratito, sino que ya hasta que poco a poco fui quitándome ese miedo y me abrieron espacios como en el Heraldo, aquí contigo, en donde más, en Café Ciudadano, que me han dado la oportunidad de sobre todo expresarme y hablar acerca de lo que pienso, un poco de lecturas que hago aquí en clase, un poco de experiencias personales, un poco de pláticas que me dan otras personas y es un, podríamos llamarlo como una virtud muy noble y sobre todo una pasión muy, muy, muy grande que me llena de, que me llena de orgullo poderla realizar día con día, algún día me veo siempre escribiendo hasta que Dios me dé vida y me encantaría seguir escribiendo libros, me encantaría seguir participando en revistas, porque es algo que me llena así como de mucha energía, por decirlo de algún modo y no, bien contento con eso la verdad. No, qué bien y espero yo que sigas creciendo en ese ámbito, porque pues siempre se puede hacer más. Oye, y bueno, ya como para ir cerrando, eres ahorita consejero universitario, digo, esto ya es como más local de la Facultad de Derecho, ¿cuál es el plan de trabajo hacia grandes rasgos o qué pueden esperar pues la comunidad universitaria de esta facultad ahora que asumieron estos nuevos consejeras, consejeros? Mira, por parte nuestra sobre todo asegurarles a la comunidad universitaria que este es un proyecto de honestidad y sobre todo de trabajo y de resultados y que siempre vamos a estar ahí a las órdenes para escuchar, atender y gestionar todas las problemáticas estudiantiles, principalmente un tema del cual hablamos mucho en campaña y que siempre estuvimos proponiendo y que realmente identificamos que era algo muy prioritario, era el tema de capacitarnos mejor como estudiantes y generar un currículum todavía más profesionalizado al momento de egresarnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros ahora que ya tomamos protesta como consejeros universitarios, vamos a buscar instituciones públicas, un ejemplo podría ser el ICATECH, para poder nosotros elaborar un convenio en donde el ICATECH nos haga sobre todo la gestión de, por decir, si encontramos 50 alumnos que son, que están interesados en la materia electoral, por decirlo de algún modo, ah pues por parte del ICATECH buscamos a un capacitador, algún docente o algún ponente dentro de esta materia electoral que nos pueda impartir un curso de dos sesiones, una sesión, una conferencia, etcétera, etcétera, pero que esta misma al momento de que la terminemos tenga validez curricular, nos den un diploma, nos den algo, un papel que podamos nosotros ingresar a nuestro currículum y que ya cuando seamos egresados y empezamos a tocar puertas o queremos empezar nuestro propio negocio o vayamos a pedir trabajo, realmente ya tener un perfil muy especializado y sobre todo muy dedicado al área que nos gusta y los empleadores puedan realmente empezar a ver un poco más al estudiante de la facultad de Derecho y realmente decir, oye, es que están saliendo estudiantes muy preparados, están saliendo profesionistas de gran calidad, entonces, y se lo comentaba otra compañera el día viernes, el día viernes a Karen le platicaba un poco acerca de, pensamos que realmente eso es lo que hace falta ahorita, no salir y colgar el título ahí en la pared y realmente estar esperando que algo nos caiga, no, realmente salir con hambre, salir preparados, salir a tocar puertas y salir a competir, entonces yo creo que vamos más encaminados, eso es lo primerito que queremos hacer, yo creo ya empezando el semestre vamos a estar buscando los facilitadores para el primer curso, taller y ir preparándonos cada vez de mejor manera y tener mejores profesionistas. Muy bien, bueno José, pues yo te agradezco mucho y te felicito nuevamente por este triunfo y espero que vengan muchos más y también pues invitarte a que cuando gustes venir aquí porque pues podemos platicar de tantas cosas, sobre todo de participación de jóvenes, ¿no? y pues este es tu programa. Órale, no, muchas gracias Rolando, siempre un gusto saludarte, venir a conversar aquí contigo y sobre todo pues también felicitarte aquí por la labor que haces, somos muchos los jóvenes que tenemos aquí las ganas de expresar, platicar y sobre todo de levantar la mano y estos espacios son bien útiles porque le perdemos el miedo a hablar en público, le perdemos el miedo a hablar frente al micrófono y hay muchísimos jóvenes bien, bien, bien capaces pero que a lo mejor en el tema de comunicación como que nos falta o podemos irnos trabajando y esta clase de lugares, espacios son bien buenos para que vayamos ahí desarrollando un poco a poco el perfil, así que pues muchísimas gracias Rolando, este cuando tengas ahí la oportunidad también echarme otro fonazo, luego luego me lanzo, estoy bien contento de siempre andar por acá y pues nada, muchísimas gracias y ahí vamos a estar a las… Muchas gracias José y gracias también a ustedes que nos sintonizan en el 88.1 FM de Radio Universidad y en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, esto fue Ruta al Aire. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.